En él caben todas las voces. Valeria Guzmán y Karina Hernández te presentan una y mil alternativas para desarrollar tus capacidades especiales. Todas las voces. Listo, listo, ya estamos por acá. Bienvenidos a otra emisión más de tu programa Todas las Voces. Sabadito fresco en Guadalajara, Jalisco. Y pues hoy tenemos un programa muy interesante. Les cuento rápidamente qué vamos a escuchar hoy. Bueno, primero una pequeña, muy, 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 pero muy pequeña entrevista que pudimos hacerle a un funcionario del IMEPLAN, que es el Instituto Metropolitano de Planeación. Con motivo de unos foros que están realizando, bueno, acaban de realizar el primero este jueves pasado. Se llama Diálogos por la Inclusión. Discapacidad auditiva fue el tema que trataron este jueves de esta semana. Y van a ser otros cuatro foros más. El que sigue va a ser sobre discapacidad visual. Y así supongo que irán abordando las diferentes discapacidades y la ciudad. Luego les cuento una anécdota curiosa que creo que les conté una parte hace un par de meses. Pero bueno, pues tendremos esa entrevista. Y después pues tenemos una invitada aquí en cabina, que es Cecilia Jiménez. Ella viene de un colectivo, bueno, que en realidad están trabajando con una evaluación al transporte público, a este nuevo modelo de transporte público. Y bueno, hay diferentes colectivos. La sociedad civil organizada se dio a la tarea de evaluar este modelo nuevo de transporte aquí en la zona metropolitana. Y también estaremos hablando sobre eso en el programa del día de hoy. Pero bueno, entonces primero vamos con esta entrevista a este funcionario del INVIPLAN. Les cuento un poquito como el contexto. Bueno, fue una entrevista muy rápida. Fue después del foro, era por la noche. Una cosa que luego bromeaba yo con un conferencista después que me acompañó a la parada del autobús. Después de que terminé el foro, era como, ¡oh cielos! Fui a un foro de discusión del INVIPLAN y salí por poco y no alcanzo transporte, ¿no? Fue como muy curioso, pero también muy significativo, ¿no? Como para pensar. El foro fue de 7 a 9 de la noche y bueno, pues ya después de esa hora, por poco, y me quedo varada ahí en plena Avenida Unión. Pero bueno, no, sobreviví y aquí estoy. No, fue muy divertida también esa parte. Pero bueno, el asunto es que tuvimos que hacer la entrevista. Les cuento esta parte de la prisa para alcanzar transporte público, porque bueno, para que sepan y se pongan en contexto de por qué fue una entrevista tan, 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 tan breve. En ella nos explica un poquito sobre lo que hace el INVIPLAN, muy, muy rápidamente, sobre lo que son estos foros, qué expectativas tienen de ellos y cuándo los van a realizar. Así que bueno, pues vamos a escucharla, Toño, por favor. Y regresamos. Ah, bueno, tenemos un poquito de problemas técnicos por allá afuera. Así que bueno, les voy contando de los foros. Entonces, mientras tanto, y de la anécdota curiosa que tenía, porque cuando terminó el foro llegó alguien, no supe quién fue y me dijo, eres la culpable de estas cosas. Yo dije, ah, pues si es así, qué bien. Si ya lo pensaban hacer de todas formas, qué bien también. Pero recordarán ustedes que les contaba cuando fue esta cosa del Urban Thinker Campus en agosto de este año, que fue un foro muy interesante que tenía que ver con espacio público en los diferentes municipios que conforman la zona metropolitana y poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? Que esa fue como la impresión que tuve. El eslogan era una urbe donde nadie se quede atrás y no hablaron de discapacidad. Y yo estaba que rabiaba desde el principio, pero no de enojo, sino de mucha tristeza. Y me acuerdo que cuando recién fueron las primeras conferencias, pues sí, de estas veces que te dan la oportunidad de opinar, ¿no? Que pasa en el micrófono el público y pues yo sí pregunté por qué no. Según nos contaron, les recuerdo como la historia, según nos contaron, bueno, quien dirige ahora el Imeplan, lo había recién tomado, el foro ya estaba en curso y todas estas cosas, ¿no? Había muchas reflexiones que hacer en torno a esa situación, porque sí estuvo muy interesante el foro y era muy, me parecía muy bueno como que todos pudieran escucharlo de todos, ¿no? Porque entonces se hacía una auténtica red de apoyo y realmente nos conocíamos todos y nos podíamos dar cuenta, por un lado, de tantas problemáticas tan similares, pero por otro lado creo que nos podríamos haber aportado, ¿no? Entre los diferentes grupos, ¿no? Había, hablaron de población indígena, de población LGBT, migración, muchas cosas. Estuvo mujeres, hubo paneles muy interesantes. A mí me encantó, o sea, debo reconocer esa parte. O sea, fue un súper foro, pero sí sigo triste porque, triste es un decir, ¿no? Como que lamento, porque no solo es tristeza, lamento mucho, y también lo pienso desde una postura muy crítica, lamento mucho no haber, que no haya, se haya abordado el tema de discapacidad. Entiendo las razones, a veces pasa, yo que he estado trabajando en la administración pública, lo sé, a veces es tanto lo que hay que hacer que no te das abasto, sobre todo cuando recibes las cosas ya hechas. Entonces, entiendo, sí entiendo esa parte, pero de todas formas quedan muchas reflexiones que hacer, no de la administración, no de los directivos del IMEPLAN, sino de cómo está la sociedad actualmente en torno a estos temas. En realidad, esas son las reflexiones que a mí me produjo este suceso y no estoy como interesada en esto de hacer una crítica no constructiva a las instituciones porque ni es mi papel, ni es mi intención, ni es mi postura siquiera. Creo que se están haciendo muchas cosas, hay que avanzar cada vez más y sobre la marcha van saliendo los errores o las cositas. Es como en la escultura, ¿no? Vas poco a poco limando la pieza, vas quitándole lo que le sobra, ese trozo de madera, hasta que poco a poco se va formando esa figura que tú quieres esculpir y luego la vas puliendo, si quedó una parte burda, la miras otra vez, ves que hay, no sé, una esquinita que quedó mal lijada, bueno, vuelves a lijar. Yo creo que así mismo es el camino que estamos siguiendo en pro de la inclusión, a las diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad y en el caso de la discapacidad, pues no se diga, llevamos muchos años de atraso, este mismo funcionario lo refiere en las preguntas que nos responde, entonces, pues hay mucho que hacer, ¿no? Y este programa solo es para reflexionar, compartir una y tantas voces, cada quien tendrá la propia, nosotros solamente estamos aquí compartiendo ideas y cosas en torno a la discapacidad y la calidad de vida. No sé si ya lo resolviste, Toño, o nos esperamos, ¿no? Ah, nos vamos al siguiente bloque, ok. Bueno, pues eso es lo que había el jueves, estuvo muy interesante, estuvo Rodolfo Torres de Educación Incluyente, que siempre es una maravilla escucharlo hablar, y cada vez se me abren más perspectivas respecto a la comunidad de personas sordas, fue muy bonito, estuvo también la maestra Ana Guadalupe, también que es una persona sorda, estuvo un antropólogo que ahorita se me acaba de ir el nombre, una disculpa, pero, bueno, el panel estuvo muy interesante, porque hablaron, pues, de que la realidad de la comunidad sorda era, pues, muy diversa, ¿no? Y Rodolfo ponía énfasis en esta cuestión de que no podías evaluar o juzgar o dirigir un programa solo por una sola persona, porque hay muchas realidades. Vamos a un corte y regresamos después de esta pausa aquí en Todas las Voces. Bueno, pues ya regresamos. Les decía un poquito la reflexión que se hacía durante todo este panel de estos diálogos por la inclusión en el área de discapacidad auditiva. Bueno, algo que fue como muy, que recalcaron todos los ponentes, yo creo, y que en lo que coincidieron todos, incluso el público asistente, era que, pues, la realidad de la comunidad sorda era muy diversa y que era importante aprender a convivir y entender esa diversidad y no querer como tomar a una sola persona como, ah, esta es toda la realidad, y cerrarse, porque había la persona que nacía sorda, la persona que adquiría esa discapacidad auditiva, había quien estaba a favor y le había beneficiado la oralización, pero sobre todo que también era importante lo de la lengua de señas mexicana. Estuvo muy interesante, de verdad. Y, bueno, pensar en qué hacía falta en el espacio público para este sector de la población. Autobuses, por ejemplo, que tuvieran señales visuales, ¿no? Algo que reflexionaba la maestra Ana Guadalupe era que a veces se bajaban del autobús o timbraban, pero no sabían si realmente el timbre estaba sonando. O sea, ellos presionaban el botón, pero no sabían si el timbre se escuchaba o no, entonces a lo mejor estaban ellos pegados en el botón y casual que el timbre no funcionara y el chofer no se enteraba de qué pasaba, ¿no? Entonces, como señales visuales grandes para que las personas sordas también pudieran tener como ese acceso al transporte de una manera de verdad, así, inclusiva, y que pudieras estar tranquila usando los servicios, ¿no? Bueno, vamos con esta entrevista y seguimos. Entonces, si quieres, ya suelta el autoño, por favor. Mi nombre y la institución a la que perteneces, por favor. Mi nombre es Vadis Arate, soy coordinador de vinculación y seguimiento del Instituto Metropolitano de Planeación. Bueno, lo que acabamos de presenciar ahora es un foro que se llamó Diálogo de Inclusión. Diálogos por la Inclusión. Ajá. Y que tiene que ver el tema de hoy con la discapacidad auditiva. Así es. También comunicaron que se van a realizar otros diálogos. ¿Para cuándo tienen prospectado realizarlos? El que sigue es para el 29 de este mes, 29 de noviembre, el otro para el 13 de diciembre, y los otros están para el año que viene, sin una fecha todavía definida, pero vamos a comunicarlo en los siguientes dos diálogos. ¿Cuál es la finalidad de hacer estos diálogos? El INEPLAN está ahora en proceso de construir el Programa de Desarrollo Metropolitano, el documento que guía las políticas públicas municipales de aquí al 2042, y por tanto para nosotros es sumamente importante que el tema de la inclusión valga la redundancia incluido dentro de este programa. Reconocemos que como planificadores territoriales nuestra experiencia no es muy amplia en el tema y por tanto traemos a especialistas a que aporten cuáles son los mayores retos de las discapacidades y estrategias que podamos seguir y que las administraciones puedan seguir para el desarrollo de estas comunidades. ¿Cuáles son sus expectativas con estos diálogos? Nuestras expectativas son tener un suelo sólido sobre el cual podamos trabajar y darle la importancia pública que esta agenda merece. Muy bien. Bueno, como último, a ver, en términos generales, ¿qué es lo que hace el INEPLAN? El INEPLAN, como Instituto Metropolitano de Planeación, coordina los instrumentos, los planes, programas, proyectos de planeación del área metropolitana. Esto incluye los nueve municipios metropolitanos. Entonces, dentro de nuestras atribuciones está el Plan de Ordenamiento Territorial, que es la parte dura, la parte del suelo sólido, el Programa de Desarrollo Metropolitano, que está obviamente todo incluido aquí lo que está relacionado al desarrollo de la metrópoli. Ahí incluimos cultura, está desarrollo económico, empleo, educación, salud. También tenemos dentro de nuestras responsabilidades el Atlas de Riesgo Metropolitano, el Sistema de Resiliencia y el Sistema de Información y Gestión Metropolitana. Y nos coordinamos con todos los municipios del área metropolitana para trabajar en una mesa común, porque reconocemos que la ciudad ya excedió los límites municipales y por tanto tiene que ser pensada como un organismo completo. Bueno, última pregunta, y esto es más a nivel personal. No, adelante. Bueno, estuviste en todo el foro, has estado como en la generación de estos diálogos, supongo. Y ahora que termina este sobre discapacidad aductiva, ¿qué te llevas? Me llevo una frase de un compañero del foro que decía, nada sobre nosotros sin nosotros. Me parece que no podemos hablar del desarrollo de la metrópoli si no estamos incluyendo a todas las comunidades. Este diálogo ha sido sumamente inspirador y ayuda a reconocer que estamos muy atrás todavía en la agenda de inclusión y hay muchos pasos por dar y reafirma nuestro compromiso en el canal. ¿Cómo? Ay, menos mal. Es así como que, uh, porque bueno, hicimos la grabación con el teléfono y se nos trabó un poco, ¿no? Si la tecnología ya me trae desde hace unos días, ¿eh? Bueno, pues esta fue la entrevista con el licenciado Badis Zarate, del IMEPLAN. Él es coordinador de vinculación y seguimiento del IMEPLAN del Instituto Metropolitano. De planeación. Y la verdad que qué bueno que están haciendo estos foros. Me da muchísimo gusto, mucha alegría y mucha esperanza también. Y pues espero que de esto salgan muchas cosas. Pues ahora sí que muchas veces nos quejamos que las instituciones no hacen cosas adecuadas para nosotros. Pues muy bien, esta posibilidad del diálogo les va a dar la oportunidad de hacerlo conociendo la realidad más de cerca desde la voz de los propios actores de esa realidad. Que eso es muy importante. Como bien lo decía él y como lo decían en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nada de nosotros sin nosotros es así. Entonces, pues tenemos que estar allí cerca de quienes deciden y hacen las cosas para la ciudadanía, porque nosotros somos también parte de esa ciudadanía. Así que perfecto, felicidades a Limeplan. Qué bueno que está realizando estos foros y pues ojalá que eso se vea reflejado en las acciones que se realicen en la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente fase del programa que Ceci ya está aquí con nosotros desde hace un buen rato. Bueno, Cecilia Jiménez, de, mejor tú di el nombre del colectivo que es larguísimo. Hola, muy buenos días a todos los radioescuchas. Qué gusto, te agradezco mucho, Vale, que nos des las voces a la ciudadanía para podernos expresar. Bueno, sí, mi nombre es Cecilia Jiménez. Yo soy miembro de un colectivo ciudadano que se llama efectivamente, tiene un nombre muy largo, creo que no pensamos mucho en la mercadotecnia cuando lo creamos. Sí, eso nos dicen cuando vamos a diseñar. Sí, hombre. Sí, justamente el nombre es Frente Común de Usuarios y Operadores del Transporte Público. Cuando lo hicimos, o bueno, cuando nos decidimos crear este colectivo, pues fue algo que se pensó en que hicimos que el nombre reflejara quiénes estábamos y cuál era nuestro interés, ¿verdad? Claro. Y por eso se llama así. Pero bueno, sí, después... No, no, es interesante. En realidad estoy jugando, pero no. No, pero tienes toda la razón. Ya nos han dicho varias personas que hay unos que han querido meter y cámbienle el nombre y como que ya no, ya nos encariñamos con él y bueno, así se llama. Yo soy miembro de ese colectivo. Estamos, bueno, como su nombre lo indica, somos un grupo de personas que estamos trabajando por el interés de una mejora real del transporte público. Nosotros tenemos ya casi cuatro años integrados que surgimos por ahí a partir de situaciones en las cuales ya no podíamos... Quisimos dejar de ser testigos pasivos y decir, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Porque esto está terrible. Creo que para cualquier persona que vive en la zona metropolitana de Guadalajara no es... Ni siquiera les tengo que platicar ni contextualizar. Todos sabemos que el transporte público siempre ha sido un dolor de cabeza. Complicado. Siempre. Desde su creación en el siglo pasado que cuando comenzó el esquema de lo que es el transporte público allá por 1930 y hasta la fecha nunca ha habido una solución. Ha habido intentos, varios intentos. De hecho, ha habido intentos de reestructuración para los que no somos muy jóvenes. De hecho, en la década de los ochentas por ahí, nada menos que el señor Matute Remus intentó, fue contratado por el gobierno para crear un nuevo esquema de transporte, una nueva organización y se hizo la reestructuración y duró como una semana porque la gente no quiso. Por diferentes causas, ¿no? Es cuando empezaba ahí la cuestión de las paradas obligatorias, esto de ya no pasar todas las rutas por el centro sino que fueran todas como paralelas, etcétera. Pero la gente se resistió mucho y no se pudo. Ha habido intentos, ha habido intentos bastantes para poner en cintura pero tenemos un grave, una grave problema o un grave problema en ese sentido que es el hecho de que se concesiona el servicio. Todos sabemos que ese es el esquema que se maneja. En su gran mayoría todas las rutas del transporte público en Guadalajara o en la zona metropolitana están concesionadas a empresas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la concesión? Bueno, yo te doy, te permito a ti utilizar las vías de la ciudad y hacer esta función de trabajo de transporte público colectivo a cambio de que, bueno, tú te registras conmigo y vas a conceder el servicio, ¿no? ¿Quiénes son las empresas concesionarias? Bueno, la mayoría de las que todo el mundo conocemos más o menos Alianza de Camioneros por ejemplo es una de ellas. Hay como 10 empresas. Servicios y transportes aunque es del Estado también tiene algunos permisionarios o concesionarios y Sistecosome que es la más extendida. Sistecosome, es muy curiosa la historia de Sistecosome, vale, fíjate que Sistecosome surgió con Romero de Velasco si no me equivoco en los 70 por ahí. Me parece que sí. Surge en esa época como un contrapeso al poder que Alianza de Camioneros había adquirido porque era tan fuerte ya Alianza y se había constituido de una manera tan poderosa que ellos decían que se hacía en el transporte público. Si había algún intento de meterlos en cintura inmediatamente se iban a paro que creo que todo el mundo lo hemos vivido, ¿no? Cuando ya algo no les gusta cuando quieren subir la tarifa. Claro, bueno, pues son sus recursos también. Es su recurso porque saben la importancia de la movilidad en esta ciudad y en casi cualquier ciudad. Si tú dejas de mover a la gente. No, se vuelve caótico. Es un caos. Yo recuerdo las veces que ha sucedido y me acuerdo mucho por ejemplo que había camionetas hasta particulares que estaban pasando por las avenidas principales apoyando a quienes esperábamos el autobús en las paradas y no iba a pasar. En los últimos años de hecho algunos ciudadanos han hecho esa función lo cual está muy padre después igual hablamos de eso pero el detalle es que ellos tenían un poder muy grande cuando surge Asistecosome surge como un contrapeso de hecho fue un buen intento por una empresa una pareja tal que manejara el transporte público de manera directa sin concesionarios pintaba bastante bien es cuando surgen el 600 el 400 los tranvías esa época es más o menos pero que ocurre bueno pues como todo cambio de administraciones manejo de ya sabes la corrupción y la impunidad pues todos los fenómenos complejos nuestro cáncer de siempre y resulta que si Asistecosome que fue creado con esa institución también se abre a la concesión y se comienzan las concesiones a particulares tú estás muy jovencita vale no te acuerdas pero cuando a lo que voy es que no te acuerdas de las combis a ti no te tocó si bueno a mi no me tocó usarla sola pero bueno creo que nos vamos a ir a una pausa pero si ahorita les cuento de las combis algo que me da mucha risa pero bueno tenemos un corte y regresamos ahora hablando del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara este es el mundo Radio Mujer que gira los 365 días del año en el 1040 AM Radio Mujer XC triple B 10 mil watts de potencia una emisora de grupo Promomedios Radio ubicada en la avenida Mariano Otero 3405 Fraccionamiento Verde Valle Guadalajara Jalisco México Ay que divertido no hombre es que lo estaba contando me dice ella que no me acuerdo de las combis pues muchachos si me acuerdo yo todavía veía en ese tiempo era chiquita y a mi algo que me da mucha risa de las combis era que bueno pues las combis como las describimos pues eran combis de las del Volkswagen de las combis que todo mundo conoce las combis hippies de florecitas ajá entonces la gente entraba y obviamente o sea la gente no cabía de pie en un transporte de esos entonces cuando llevan muy llenas y todos los asientos estaban ocupados y seguía entrando gente pseudo de pie porque los que eran muy altos imagínense una persona de un 80 te doblabas doblado en la combi y entonces a veces como entraban como podían pues quedaban dilo dilo dándoles la espalda ustedes van a echar la imaginación estaba alguien sentado y luego entraba el hombre la mujer todo doblado dándole la espalda al que iba sentado y el doblez de la persona le quedaba en la cara o sea las pompis o sea las posaderas quedaban muy cerca de la carrera sí 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 era muy folclórico pero bueno era muy folclórico contado a la distancia con un poco de humor pero obviamente con un poco de sentido crítico sabemos que no era un transporte adecuado claro es así ¿no? efectivamente y bueno pues ejemplos como eso es un montón a uno nos tocó de estudiantes ver a los chicos literalmente colgados en las escaleras ahí y tantos accidentes que llegaron a pasar claro por supuesto yo recuerdo uno que me impactó mucho en Circunvalación y Belisario había antes una glorieta y cuando los autobuses iban por avenida Belisario Domínguez y giraban en esa glorieta sí claro y la gente iba hasta la puerta solo casi colgada pues podías volar pues sí y yo supe de historias de gente que literalmente voló y accidentes terribles o de una vez que iba también así la persona muy en la orilla y se estampó con un poste de la luz y bueno no queremos saber el resultado cosas muy tristes que uno va normalizando porque además por otro lado desde el punto de vista de la ciudadanía que tiene que cumplir con sus obligaciones diarias pues si es lo ideal o no en términos prácticos no te importa lo que tú quieres es solucionar en el momento lo que tienes que hacer y si el autobús mira me ha pasado incluso actualmente ahora ya no van las personas colgadas no se permite llevar la puerta abierta que esas cosas se agradecen pero me ha tocado que estoy esperando el autobús y alguien me dice viene pero viene muy lleno te subes o te esperas me subo y entras como puedes porque tienes prisa es una decisión tuya también y tienes que resolver sabes que no es la mejor decisión a la larga hasta te hace gracia y lo normalizas pero si te pones a pensar pues debería ser diferente ¿no? sí tenemos lo que tú dijiste es muy cierto la normalización la percepción de que esto así es y no puede ser de otra manera es casi como si fuera natura o sea así nacieron los camionecitos nacieron así y el sistema nació así no ¿cuál es la situación? las personas no hemos entendido no hemos visualizado el transporte público como un bien común y no hemos entendido que nosotros somos tenemos que empoderarnos es un servicio público y todos los servicios públicos por ley deben de garantizar igualdad y bienestar social no lo vemos así la mayoría de la gente vemos al dueño del chofer y ni siquiera tenemos la concepción de que el chofer ni siquiera es el dueño del camión y que es otra persona es un empleado y que muchas veces las condiciones de trabajo en las que se desempeña tampoco son las adecuadas efectivamente la mayoría de los operadores no son los dueños de las unidades es rarísimo al día de hoy existe un esquema que se denomina hombre camión hombre camión es ruta 622 tiene 20 propietarios de camiones con una o dos unidades y ellos a su vez tienen a sus choferes ese es el esquema de hombre camión al ser diferentes propietarios compiten entre ellos por el pasaje que está ocurriendo actualmente en nuestro estado el gobernador Aristóteles Sandoval impulsó la reforma a la ley de movilidad en el 2013 surge un aliado o a la par con el plan de desarrollo el plan general de desarrollo de la ciudad la idea es transformar este esquema de hombre camión a ruta empresa aquí es donde está la parte medular claro y es que ya había habido muchos accidentes muchas complicaciones a lo largo de muchos años o sea no era tan reciente pero creo que también lo que detona esto es esta muerte de la chica de prepa Fernanda Fernanda Vázquez me parece prepa 10 botas que es como la conocían muy triste muy triste que se tenía que modificar si lamentablemente ahora si como dice ya después de que pasan las cosas se piensan en las soluciones ok de acuerdo que bueno que se hizo algo en este momento se está transicionando el esquema de ruta empresa que quiere decir esto que una ruta va a tener una sola empresa como propietaria como entidad este no sé como se le puede nominar entidad fiscal o que se yo ellos son pueden ser socios pero son una sola empresa cambia totalmente el esquema que va a ocurrir el chofer ya no va a tener que estar cobrando por boletos vendidos porque así se hacía también se cambian bueno lo que yo estaba leyendo que no sé ahorita tú me desmientes o me ilustras un poco si al final va a ser así pero el ideal era digo vi un reportaje ya de hace un tiempito que bueno que querían modificar también las condiciones de los choferes del autobús que tuvieran horario que tuviéramos nosotros una tarjeta de prepago para que no manejaran ellos ningún tipo de dinero que las los autobuses tuvieran como ciertos horarios para pasar eso tú y es una cosa que te descansa un montón una aplicación en el móvil en el celular que te dijera más o menos cuánto le queda para pasar que eso sería muy bueno pero ahora dime qué hay bien en este esquema las principales mejoras son efectivamente que el hecho de que sea una empresa y no haya una competencia por el pasaje que se supone que eso evitaría las famosas carreritas y que que van muy rápido y se van arrebasando los choferes efectivamente se les va a dar una jornada más humana de ocho horas que si a mí me preguntas me parece aún así demasiado tras un volante en la ciudad yo les dejaría seis horas pero bueno ocho horas porque actualmente bajo el viejo esquema que aún está en funcionamiento se les han hay choferes que trabajan hasta dieciséis horas es una locura es una locura a mí me asombraba mucho yo siempre he admirado mucho tanto a los choferes de transporte privado como los de transporte público no sé, taxistas y estas personas precisamente por eso porque qué estrés sí, no, no a qué hora comes a qué hora estos los operadores de transporte público terminan a la larga de los años con muchos problemas de tipo orgánico terminan con muchas enfermedades renales hipertensión diabetes entre problemas circulatorios están sentados más de diez horas entonces bueno aquí bajo este nuevo esquema ya no van a estar en horario fijo hay esto del sistema de prepago lo cual también es muy bueno porque bueno pues esto implica que el chofer ya no va a cobrar absolutamente nada él no va a tocar el dinero no tienen que preocuparse por el cambio porque lo vayan a saltar etcétera eso es una gran ventaja muchas cosas claro entonces bueno tú te subes hasta el día de hoy con tu tarjeta que puedes comprar o con tus moneditas tus siete pesos exactos más o menos como pasa con el tren ligero bueno ese es el esquema de lo que se promete unidades nuevas aparentemente accesibilidad universal bla 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 bueno ojalá eso es lo que se promete ¿qué pasó? nosotros como colectivo comenzamos a notar que las cosas pues no eran exactamente como se estaban vendiendo en la mercadotecnia por reportes de varias personas que conocíamos decidimos por ahí unir esfuerzos con otros colectivos que también estaban interesados en el tema te lo menciono rápidamente porque ellos también participaron en este proyecto también participa con nosotros comparte la ciudad la red universitaria para la movilidad o RUM la movilidad revolucionaria en Jalisco GDL en bici caracol urbano laboratorio en ruta del ITESO y el PAP que así le llaman ellos movilidad urbana sustentable del ITESO son chicos que hacen una actividad como esta como parte de sus materias bueno nosotros ¿qué hicimos? dijimos bueno perfecto parece que suena muy bien en mayo de este año se lanza la primera ruta que le denominan de hecho ruta modelo porque va a ser la que va a permitir evaluar el desempeño para después replicarlo en absolutamente toda la zona metropolitana de Guadalajara en el plan general de desarrollo de la zona metropolitana se van a señalar que se van a implementar 18 rutas troncales así se les denomina porque son de mucha movilidad de mucha gente son camiones grandes y además de esas troncales 86 complementarias son muchas porque esto va a suplir absolutamente todo lo que conocemos ahorita como transporte lo va a cambiar en la transición vamos a enloquecer un poco pero como toda transición exacto pero bueno se lanza en mayo la ruta troncal 02 artesanos que va de Huentitan a Talaquepaque bueno esa ruta ya tiene trabajando 5 meses tiene la peculiaridad de que hace no mucho hace el 2 de octubre más o menos el 1 de octubre se autorizó un incremento de 7 que es lo que cobran todos los 7 pesos que cobra toda la ciudad a 9 pesos porque aparentemente cumplen con todos los lineamientos propios de las normas que se establecieron nosotros ya habíamos planeado hacer una evaluación incluso previo al incremento del precio del transporte nosotros realmente nuestra lógica fue de acuerdo si esto se va a replicar es importante que como ciudadanos evaluamos si se está haciendo o no se está haciendo adecuadamente y fue lo que hicimos realizamos una evaluación ciudadana desde la acción civil organizada el día 29 de septiembre y el día 2 y 3 de octubre salimos a las calles y realizamos entrevistas a usuarios entrevistas a operadores y mediciones de tiempo de frecuencia de paso y también las características del vehículo externos e internos y nosotros el día 16 de noviembre próximo que viene siendo jueves en Casa y Teso Clavijero vamos a hacer la presentación de resultados de esa evaluación Casa y Teso Clavijero está en Guadalupe es un 9083 está cerca de Marsella exacto esos eran mis rumbos eran tus rumbos si vamos a presentar estamos convocando al público en general a los medios de comunicación ojalá Promomedios nos mande por favor de reporteros es importante y obviamente las autoridades de hecho se les mandó invitación a todo lo que viene siendo la comisión de transporte de movilidad del Congreso del Estado y hay nada más dos diputados que nos han confirmado uno de ellos ni siquiera es de la comisión pero bueno pero es importante que estén ahí claro se le mandó invitación al secretario de movilidad el señor Servando Sepúlveda se mandó invitación a Mario Córdoba director del Instituto de Movilidad que es quien diseña todo esto no nos han dado respuesta no nos han confirmado asistencia esperemos que tengan un poquito de sensibilidad porque este ejercicio lo hicimos ciudadanos sin ningún tipo de recurso más que el personal entonces pues es importante que nos escuchen claro así es bueno tenemos ya una pausa regresamos para seguirte comentando sobre este proyecto de evaluación del transporte público regresamos después de este corte aquí a todas las voces no te desconectes de nosotros regresamos regresamos a todas las voces ya estamos en la última parte del programa la recta final hay mucho que decir bueno transporte público muchos cambios un proceso largo en nuestro país un país en desarrollo que tiene pues toda una dinámica compleja como un país tan grande que es y bueno ya mucho que pensar reflexionar pero bueno es lo que está sucediendo ahora aquí en Guadalajara y la zona metropolitana este modelo piloto que se está poniendo en marcha que es el que sustituirá después a todas las rutas de autobuses y transporte público en la ciudad esta parte de la vigilancia ciudadana que está bien yo creo o sea por una parte las instituciones bueno tienen esa labor para eso están allí y por otro lado nosotros como ya les reflexionábamos hace mucho tiempo en este programa pues es una cuestión de corresponsabilidad entonces bueno ellos cumplirán con su parte y nosotros deberíamos también cumplir con la nuestra estando cerca de esos procesos observando si esos cambios nos favorecen si se están haciendo correctamente si podemos aportar para que se hagan ajustes para que realmente se llegue a lo que se pretende creo que es un trabajo de todos o sea no no creo que sea como una cuestión de bando sino una cosa de trabajo corresponsable en el que bueno si no se está haciendo como se debe entonces hay que hacer y como se puede hacer hay que proponer también entonces en ese sentido es muy interesante que esté haciendo este proyecto de evaluación desde el principio pues para que esta esta modificación no crezca como con vicios desde que entra y en ese sentido pues creo que está bien las personas con discapacidad por ejemplo necesitamos un transporte que sea accesible de verdad sobre todo quienes tienen discapacidad motora pues ya les toca usar un transporte adecuado por ejemplo que son quienes yo creo que más sufren el que el transporte no esté tan 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 en buenas condiciones sí Valeria creo que para cerrar ya porque sí como tú mencionas hay tanto que decir pero a mí me gustaría cerrar porque tú sabes que yo estoy involucrada con el tema de discapacidad ya por mi trabajo yo trabajo en una revista que se especializa en el tema por esa razón es que es que me interesa y me importa tanto hay una situación para mí un foco rojo muy muy grande yo invito a las personas con discapacidad que se enteren que se acerquen al proyecto que estamos elaborando porque está muy desventajoso la accesibilidad que hacia este nuevo sistema de citran que se denomina no lo conozco todavía así que voy a ir a conocer de hecho vamos vamos a irnos acá entre nos vamos a escaparnos un ratito más Valeria yo me interesa mucho que lo que ella vea y lo viva y lo vivencia a lo mejor aquí en el programa lo puede después contar su experiencia pero realmente es preocupante yo que estuve ya en este proceso de evaluación les puedo decir que no cumple con la accesibilidad que promete porque a ver cuáles son las cosas que proponen y cuál es lo que está sucediendo primero este todas las unidades traen una calcomanía y enorme junto a la puerta que es te muestra la figura del parlante y una persona con un bastón es decir te están diciendo que tienen parlantes para qué son los parlantes para que la persona con discapacidad visual pueda saber cuando la unidad viene qué unidad es porque se supone que el parlante también tiene que ser exterior y a su vez arriba tienes que también estar diciendo en cada una de las paradas a qué parada estás llegando ay estaría bien bonito para que la persona esté ciega no esté preguntando oiga pues dónde estoy dónde me bajo etcétera tienes autonomía es muy angustioso exacto no lo tomamos con humor pero si es angustioso porque donde la gente que te va a informar se le olvide o no te diga o no sepa porque mucha gente no sabe nomás se baja y se sube donde tiene que y ya entonces esos parlantes prometidísimos en la norma nos subimos a las unidades y están apagados yo no sé si existan no sabemos si están si no están pero estaban apagados lo cual nos parece una ofensa que tengas la calca afuera y que no los tengas prendidos por lo que sea no me interesa la razón pero eso está en la norma uno no hay asientos para personas con talla baja otro sector de la discapacidad afectado yo no sé qué les cuesta a los dueños de las unidades haber comprado las mismas con dos asientos de talla baja para personas de baja estatura o sea qué les costaba no lo sé las personas de talla baja padecen bastante los traslados y todo sí porque si ellos se sientan les quedan sus piernas colgando los trayectos sabemos que aquí son de una hora hora y media probablemente en nuestra gran ciudad y ellos terminan con sus pies muy hinchados porque la sangre se les agolpa casi siempre ellos terminan con problemas de circulación precisamente por esta falta de accesibilidad otro sector muy afectado las personas con discapacidad motora se autorizó por norma que sólo el 10% de las unidades sean adaptadas para con rampa o que sean de piso bajo para que tengan rampa es decir de las 22 unidades que cuenta el latro cáncero de los artesanos solamente dos son de piso bajo y con rampa ay no ahí sí ahí sí yo te bueno ya conoceré el transporte no lo conozco ahorita no puedo opinar en absoluto todo es bueno toda esta parte es nueva para mí pero ya les contaré pero lo que algo que sí quiero decir de verdad yo sí fuerte y claro es esa parte las personas con discapacidad motora o sea no hacen un 10% de sus actividades exacto hacen todas las actividades y deberían tener presencia en todos los ámbitos de la vida de una persona como cualquier otra y la posibilidad de desarrollar esas actividades de una manera adecuada sin estrés sin tener que invertir demasiado sin gastarte la mitad de tu sueldo en pagar transporte privado porque no hay autobuses de transporte público eso sí me parece de toda la vida me ha parecido muy injusto no sé ahora cómo esté pero un 10% no porque las personas no son un 10% de sus actividades es grave te digo es muy grave ¿por qué? porque estamos hablando me voy a remitir a lo que debe garantizar un servicio público bienestar social e igualdad eso de ninguna manera permite que una persona con una silla de ruedas pueda acceder a un empleo o a la escuela o sea ¿bajo qué pretexto vas a buscar trabajo? y si tienes la suerte de que te lo den porque también hay mucha restricción en el área laboral por fin te dan un trabajo y tú le vas a decir a tu jefe nada más que sabe que no sé bien a qué hora va a llegar porque depende exacto puede tardar exactamente ese 10% pasándose al día cuando hicimos la medición uno de nuestros compañeros estuvo ahí en piso midiendo los tiempos la unidad adaptada tardó 3 horas en pasar 3 horas no puedes hacer vida normal independiente autónoma si no sabes a qué hora va a pasar tu transporte público entonces ¿cómo pretendes tú a ser accesible la vida a las personas con discapacidad motora cuando van a tener que estar pagando un Uber cuando van a tener que estar pidiéndole a alguien que los cargue que los suba que doble la silla o sea esto no es posible en estos tiempos en un modelo que prometen como el non-post ultra y que además ya están cobrando 9 pesos está bien yo creo que todas estas cosas importantes señalarlas estamos muy a tiempo me parece yo creo y está bien o sea tomemos nuestra parte también como sociedad todos tanto el sector con discapacidad como quienes no tienen alguna discapacidad todos juntos si se trabaja en equipo ahora sí que muchas cabezas piensan mejor que una entonces hay que construir esto todos juntos o sea ciertamente las instituciones ponen el recurso y el trabajo pero nosotros tenemos que estar ahí cerca por si acaso las cosas no están yendo como debieran yo quiero invitar a la ciudadanía rápidamente ya para cerrar por favor involúcrense en el tema empodérense del servicio del transporte público es un bien común es nuestra responsabilidad como ciudadanos no podemos seguir siendo espectadores esa posición también es muy cómoda pretender que alguien más lo resuelva eso no va a ocurrir señores no va a ocurrir solamente desde el poder ciudadano vamos a lograr y con promedio de la presión vamos a lograr que las cosas se hagan como se deben hacer ya basta de simulaciones realmente es ofensivo para el sector de las personas con discapacidad que sigan haciendo como y que las cosas no se hagan claro y además a veces es más fácil créanme que sería más sencillo si lo hiciéramos bien desde el principio no trabajaríamos doble nos evitaríamos un montón de fricciones y desacuerdos y decepciones de verdad a veces tenemos como vicios de comportamiento como unos patrones tan viejos tan normalizados que pensamos que estamos haciendo lo correcto porque es lo normal y recuerden como siempre les digo lo normal no siempre es lo correcto así que cuestionémonos qué estamos haciendo y cómo podemos mejorar y todos involucrémonos en esto personas con discapacidad vayan asómense a ver cómo está funcionando esta ruta yo al ratito voy y ya les contaré y si nos favorece perfecto vamos a hacer vamos a relajarnos para observar con calma porque tampoco se trata de polarizar demasiado no se trata tanto de pelear como de alzar la voz y de hacer esto en conjunto también nosotros tenemos que tener esa participación porque también es para nosotros entonces hay que decirlo decirlo tranquilos pero decirlo y para decir cosas hay que conocer entonces vamos a probar a ver qué tal va hay que informarnos sobre lo que se supone que va a hacer y contrastarlo con lo que está sucediendo y ver cómo podemos hablar para que las cosas no vayan a nacer ya como con vicio vamos a empezar desde el principio empecemos bien que a lo mejor nos va a costar un poquito más de esfuerzo pero va a ser solo un esfuerzo al principio y después todo va a fluir como debe ojalá a ver repites un poquito la dirección la hora de que presentan este proyecto próximo jueves 16 de noviembre casa y teso clavijero que es José Guadalupe Zuno tú te la sabes mejor el número 2083 2083 esto es en la colonia americana perdón 9 de la mañana público en general invitado medios de comunicación y autoridades que realmente estén interesados en escuchar a la ciudadanía ¿cómo se llama el proyecto? el proyecto se llama moviéndonos bueno en sí se llama perdón moviéndonos evalúa citrán por un transporte público digno e incluyente pues interesante la iniciativa felicidades por eso ya les digo este es un ejercicio de corresponsabilidad así que cada quien hagamos nuestra parte porque no se puede tampoco criticar sin proponer y no se puede proponer ni criticar si no tenemos el conocimiento entonces hay que estar en la jugada en todo lo que se pueda pues porque entre más grande sea la perspectiva pues más podemos incidir también en lo que sucede también es cosa nuestra chicos yo creo bueno Ceci pues nos queda como un minuto muchas gracias gracias por la entrevista siempre se quedan tantas cosas para decir ay sí 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 siempre pero yo te agradezco mucho que nos hayas dado el espacio y bueno pues ahí está la invitación y pues ojalá que haya otros medios también interesados en saber respecto a esto pues crucemos los dedos hagamos lo que nos corresponde y pues mucha suerte con todo gracias y bueno pues nos vamos hoy se me ha ido rapidísimo el programa ya les iré contando más cosas porque uy se me quedaron en el tintero muchas 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 pero bueno pues un placer hacer este programa como cada sábado recuerden que estamos en Radio Mujer que es una emisora de promo medios radio que nos escuchamos también vía internet para quienes no están en Guadalajara y la zona metropolitana que estamos en triple W punto radiomujer punto com punto MX que si alguien que nos escucha quiere contarnos algo sobre discapacidad estamos abiertos y bueno pues ahora ya nos vamos gracias Antonio en los controles Valeria Guzmán se despide nos escuchamos próximo sábado 8 de la mañana